Gracias a Manu por la presentación, bastante exagerada por otra parte. Y también quería dar las gracias a José Vicente, que es el geólogo del Instituto, el que ha llevado a cabo toda la labor de estudios de piedra durante muchos años en el Instituto y que también, junto con Pep Gisbert, que ha comentado Manu, también ha sido una persona que se ha dedicado durante muchos años a divulgar todo este tipo de aspectos, ha sido una persona que ha cuidado mucho el que la gente conozca cuál era la función de los laboratorios en este tipo de trabajos. Gracias, hoy no ha podido estar. De hecho, originalmente iba a dar esta charla, pero una reunión inexcusable ha tenido que ir allí y al final, pues bueno, la vamos todavía a dar. Quería comentaros un poco cuál es la idea, un poco en la línea que ha estado comentando Manu. No, evidentemente en una hora de charla no vamos a salir de aquí manejando equipos que son un poco costosos de manejar, que hay que entender cuestiones de química, de física y de geología, pero la idea que me gustaría que pudierais sacar de esta charla es para qué nos vale, es decir, qué podemos pedir a un restaurador y qué nos puede, perdón, a un restaurador, a un laboratorio y qué nos puede ofrecer cada técnica. En ese sentido vamos a hablar en esta primera charla de tres técnicas que son la microscopía óptica de polarización, la microscopía electrónica de barrido y la difracción de rayos X que se pueden considerar como tres técnicas básicas de caracterización de materiales. A partir de aquí se pueden hacer muchísimos estudios de muy diversa índole, ¿no? Pero estas tres técnicas son las básicas para conocer las características básicas de los materiales. Bueno, como digo, son técnicas básicas y, como comentaba Manu, es posible que... Bueno, no es posible, no. Es seguro que sería más lógico conocer primero el material de base, es decir, no vamos directamente al laboratorio, ras, lo metemos al microscopio, lo metemos al difractómetro y obtenemos lo primero es contar con las muestras, contextualizar esas muestras. Es decir, hay que intentar ir algo más allá de tomar la muestra, dime qué es, ¿no? Hay que intentar ver dónde está acogida, con qué sentido se ha acogido, si es posible ir al monumento o al bien en cuestión y ver cuál es la problemática que hay, ¿no? Eso es importante. Y luego, a partir de ahí, una vez que se coge la muestra, analizarla de viso, tanto a ojo desnudo como con lupas o con microscopios estereoscópicos, ¿no? Ese es el punto de partida. Y a partir de ahí, viendo un poco la problemática, lo que vemos, decidir qué técnicas aplicamos, ¿no? Como he dicho, son técnicas clásicas. O sea, los microscopios ópticos existen, petrográficos existen desde el siglo XIX, desde 1820 o 1830. Los microscopios electrónicos, que parece que son algo de última generación, prácticamente llevan 100 años con nosotros. Los primeros prototipos hace 100 años que existen. Y los difractómetros también existen desde hace aproximadamente 100 años, ¿no? Otra cuestión clásica es qué técnica es la mejor. Eso siempre. Pues eso es un poco como a quién quieres más, a papá o a mamá. Pues estamos en esa línea. No hay una técnica perfecta. Todas tienen cosas a favor y todas tienen limitaciones. Muchas veces nos dicen, yo quiero, esta técnica es mejor. Muchas veces hay intereses en decir que esa técnica es mejor. Hay algún interés particular en decirlo. Todas nos aportan algo. Y lo interesante es que unas complementan a otras. La información textural que nos puede dar el microscopio óptico se puede complementar con la información mineralógica que nos da la difracción o con la información química que nos puede dar el microscopio electrónico. Otra cuestión es que se necesita toma de muestra en general. Bueno, esto es, salvo en los microscopios electrónicos, sobre todo los que son un poco más modernos, en los que podemos meter incluso una pieza entera. Claro, una pieza entera, un sillar, ¿no? Pero sí podemos meter una pieza arqueológica. Y no es necesaria la toma de muestra y no sufre ningún daño la muestra, ¿no? Otra cuestión importante, sobre todo para la gente de empresa, es que el dinero. No vale lo mismo, evidentemente, un análisis con microscopía electrónica que uno con microscopía óptica. Un microscopio óptico normal puede valer, bueno, sencillito, entre 8 y 10.000 euros y un microscopio electrónico vale entre 100.000 y 200.000 euros, más el mantenimiento que lleva anualmente. Entonces, lógicamente, son cuestiones que influyen en el coste final de los análisis, ¿no? Y un poco lo que os he comentado, las posibilidades analíticas dependen de qué equipos. Pues creo que también es obvio que un microscopio electrónico de hace 40 años puede ser muy bueno y de hecho son muy buenos y muy robustos, pero no tiene las posibilidades que un microscopio electrónico de hace dos años, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora se puede trabajar sin metalización de las muestras. Entonces, siempre hace 40 años era necesario metalizar para que fueran conductoras las muestras y los análisis cada vez son más precisos. Bueno, pues, la técnica va avanzando y los equipos, consecuentemente, también, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar de la difracción de rayos X que es una técnica, a lo mejor, menos visual que las otras que os hemos dado porque lo que vamos a obtener en general son espectros, ¿eh? Pero es una información muy útil y aplicable, esto es importante, cuando tenemos fases cristalinas. No es una técnica válida para material amorfo, es decir, vidrio, materiales orgánicos como ceras o resinas, ¿no? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es un material cristalino? Pues un material cristalino es aquel cuyos iones o moléculas tienen una disposición espacial que se repite es ordenada y se repite en las tres direcciones del espacio mientras que un material amorfo es un material que no tiene esa estructura que se repite en el espacio. La radiación de la que partimos en esta técnica son los rayos X, ¿no? En concreto, los rayos X son una radiación de pequeña longitud de onda y muy energética. Las longitudes de onda que se utilizan concretamente en difracción varían entre 0,5 y 2,5 ángel. Y básicamente, la difracción, ahora explicaremos, la difracción es, imaginaos simplemente, es, la difracción es un cambio. Tenemos una radiación, cualquier radiación electromagnética incide con la materia y hay un cambio en la dirección que llevaba esa radiación. Eso es difracción. Y eso es lo que vamos a intentar explicar. Un fenómeno que se produce con los rayos X, cuando inciden sobre la materia. ¿Y cuándo se produce? Pues cuando se cumple lo que se llama la ley de Bragg. Ahora la explicaremos, que es esta de aquí, que es en el anda es igual a 2D por el seno de Z. Donde el anda es la longitud de onda de la radiación y Z veremos ahora que es el ángulo de incidencia de los rayos X con relación a los planos cristalinos que tengamos. Veremos ejemplos. ¿Campos de aplicación? Pues a nivel general, muchísimos. Podemos, a nivel tanto de investigación como a nivel industrial, es una técnica ampliamente implantada. Por ejemplo, en farmacología para drogas, es una técnica que se utiliza tanto para conocer los recipientes como los materiales, las sustancias activas. En cristalografía, por ejemplo, para ver la ordenación cristalina, para ver dislocaciones en las redes. En petrología, por ejemplo, metamórfica. Las rocas metamórficas, luego lo veréis, son las que tienen, están orientadas y se han sufrido cambios de presión y temperatura y muchas veces aparecen foliadas. Por ejemplo, para ver esas direcciones de foliación se puede utilizar la difracción, para ver las orientaciones preferentes, para caracterización de nuevos materiales. En control de calidad es una herramienta básica para ver si el producto final que estamos sacando tiene las características que debería tener. Con las arcillas es una técnica ampliamente empleada. Y también, por ejemplo, con el acero. En la industria del acero también es una técnica muy empleada. También es una técnica, por ejemplo, para caracterizar los recubrimientos, tanto las costas como las pátinas. Para las pastas cerámicas tenemos una doble cuestión. Una pasta cerámica es un material que ha sufrido un proceso de cocción y se nos va a generar durante ese proceso de cocción un material vítreo, que como es vítreo, no es cristalino y por tanto no vamos a poder obtener información de él. Pero sí, por ejemplo, de los desgrasantes que la acompañan. Y en el caso, por ejemplo, de las pastas cálcicas, que veremos más adelante, se neoforman minerales que nos ayudan a conocer la temperatura de cocción. Para morteros también es una técnica útil y podemos más o menos cuantificar los porcentajes de ligante y de árido. Para sales también, tanto las efluorescencias como el material que podemos extraer en el laboratorio. En cuanto a pigmentos, la cantidad de muestra que necesita esta técnica en general es más elevada de la que solemos contar con la que solemos contar en las micromuestras que analizamos. Pero sí puede ser útil, por ejemplo, si tenemos una paleta de un pintor, donde sí tenemos más cantidad de muestras. Para metales también es una técnica adecuada. Y en general, para compuestos inorgánicos y los orgánicos que sean cristalinos, ¿vale? No todos los orgánicos. Vamos a intentar explicar qué es esto, cómo se produce la difracción. Entonces, partimos, para empezar, de una estructura ordenada y cristalina. Esto pueden ser iones o átomos que tienen esta disposición. Pues dentro de esa estructura cristalina vamos a ver que existen determinados planos, estos por ejemplo, que son característicos de cada sustancia cristalina, de cada mineral o de cada sustancia cristalina. Por ejemplo, tenemos estos planos de simetría. Con este espaciado, se llama espaciado interplanar, que es característico de cada mineral. También podemos tener en esta misma, tenemos estos otros planos de simetría. O estos otros, o estos otros. Entonces, al final, la sustancia cristalina viene definida por esos planos y por esos espaciados interplanares, ¿no? Y el objetivo final es identificar ese conjunto de planos reticulares para, de esa manera, identificar la sustancia que tengamos. En esencia, lo que tenemos es un haz de rayos X que incide sobre la muestra y cuando incide con un determinado ángulo y para un determinado espaciado, que en este caso sería este, y en este caso sería este ángulo, se va a producir la difracción. Es decir, en esas condiciones se va a cumplir la ley de Bragg. Tenemos que este haz incidente cuando tiene este ángulo y cuando se trata de este espaciado, se va a producir la difracción. Es decir, este rayo que incide así se va a difractar y en ese caso se cumple esta igualdad. ¿Vale? Lo que solemos hacer es mantener la longitud de onda monocromática, es decir, una longitud de onda fija. En los equipos se suele ser así, en el del instituto, por ejemplo, se utiliza la radiación K-alfa del cobre y de manera que esa es una radiación monocromática y las variables que vamos a tener son el ángulo de incidencia, que ahora veremos cómo gira, y también vamos a tener la distancia, que es característica de cada plano. En esquema, un difractómetro, lo que tenemos es un tubo de rayos X que emite los rayos sobre la muestra y en determinados ángulos se produce difracción. Cuando se produce difracción, el haz difractado es localizado por un detector y emite una señal ese detector. El equipo en particular es esto, aquí tendríamos el tubo de rayos X, la muestra, que es este de aquí, que gira, esto es un goniómetro que gira a una velocidad Z y tenemos un detector que gira al doble de velocidad. Y este es el portamuestras estándar, que es un hueco simplemente que se rellena y se aprisiona. ¿Por qué? ¿Qué se suele hacer? Se utiliza polvo molido. ¿Para qué molemos la muestra? Pues para que todas las orientaciones cristalinas estén representadas y de esa manera tengamos todos los planos cristalinos. El D1, D2, D3, D4 estaría representado al tener todos los cristalitos. Bueno, habréis visto este portamuestras portamuestras y habéis dicho, vaya salvaje, medio gramo de muestra. Bueno, esto es un portamuestras estándar. Cuando trabajamos con muestras patrimoniales, muchas veces trabajamos con muestras mucho más pequeñas y no podemos trabajar, de hecho no usamos nunca este tipo de portamuestras. Entonces se ha ideado un sistema, lo ideó José y José Vicente, que estará aquí la semana que viene, que consiste simplemente en la pequeña cantidad de muestras que tengamos. ¡Uy! Bueno, la semana que viene, mañana. La semana que viene, no. Bueno, simplemente consiste en moler la muestra, se le añade etanol, se consigue una dispersión, con una pequeña pipeta lo trasvasamos a un portamuestras, esperamos a que se evapore y se deposita la muestra y pasamos de necesitar medio gramo a un microgramo, ¿no? Entonces la diferencia es sustancial. Básicamente, voy a poner los ejemplos de para qué vale esta técnica, para qué la podemos usar, ¿no? La base es la siguiente, tenemos una muestra problema, aplicamos la difracción e identificamos la estructura cristalina. Identificar esa estructura cristalina supone identificar cuáles son esos espaciados reticulares que son únicos para cada compuesto cristalino, para cada mineral. Cada compuesto tiene unos planos que son únicos y a partir de ahí comparamos con la base de datos e identificamos la muestra. Podemos tener, en unos casos tendremos muestras que son monocristalinas y lo normal es que sean policristalinas, que tengamos más de un compuesto. y simplemente es comparar con una base de datos en la que tenemos compuestos orgánicos, inorgánicos y minerales. Lo que vamos a obtener al final es espectros de este tipo y una vez que hemos obtenido este espectro se trata de ver qué minerales tenemos. Con una base de datos comparamos y en unos casos ella sola y en otros casos conociendo un poquito los distintos espectros de cada mineral podemos llegar a identificar las muestras. Es una técnica que en algunos casos es muy útil. En otros casos veremos que tiene sus limitaciones pero puede ser una técnica bastante eficaz. Voy a poneros algunos ejemplos para qué información nos da y qué nos da. Os presento dos muestras que están aquí de dos rocas calizas. Como veis son dos rocas calizas pero no se parecen en nada. Una es una roca cristalina de grano muy fino y otra es una roca con fósiles. Esto es una caliza de ontoria. Sin embargo, el difractograma es el mismo. ¿Por qué? Pues porque la composición mineral es la misma. ¿Vale? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Nos da esa información pero debemos partir cuando os decía que hay que ver de qué partimos esto es un ejemplo un poco tonto pero para entender que las cosas hay que verlas contextualizadas. Esto te da una información pero esa información te da calcita pero la calcita puede ser de un cristal de mármol calcítico o puede ser de un microfósil. La composición es la misma. ¿Vale? Otro ejemplo. Tenemos una caliza de Campaspero que es una caliza de los páramos típica de Valladolid. Una roca miocena de grano fino en general. Bueno, esta en concreto pues además tenía biopolonización por líquenes y obtenemos un difractograma de este tipo donde claramente hay un mineral principal que es la calcita es una roca caliza pero vemos luego veremos esto más en detalle que hay un pico aquí cuando aparecen picos a esta altura se relacionan en general con arcillas que es paligosquita. La paligosquita es una arcilla fibrosa la que se utiliza por ejemplo para las camas de gatos que es muy absorbente pues es una arcilla fibrosa veremos algún ejemplo supongo luego y localizamos y localizamos además pequeños porcentajes de yeso que había en la superficie de la muestra y de cuarzo. Si esa muestra la atacamos con un ácido como es una roca caliza disolvemos el carbonato y fijaos en el espectro podemos cuantificar qué porcentaje de material insoluble en ácido tenemos de material silice y obtenemos difractogramas de este tipo fijaos como sube muchísimo la señal del cuarzo y de la paligosquita entonces podemos obtener distintos tipos de información en una roca por ejemplo he cogido esta que era una caliza una caliza de fitero concretamente que tenía estos materiales salinos que vemos aquí pues hacemos una difracción general y lo que obtenemos es que es una caliza tenemos calcita como mineral y tiene yeso lo lógico es pensar que es una caliza y que las fluorescencias blancas que tenemos son de yeso ¿no? ¿cómo lo podemos comprobar eso? pues cogemos un raspadito solo de lo blanco y mirad lo que tenemos ya solo es yeso y además aparece otra sal alita estoy intentando ver explicaros cómo se trabaja ¿no? qué información podemos sacar y qué información no podemos sacar aquí estamos en otra roca en este caso es una dolomía que es un carbonato casi con magnésico por ejemplo la roca que hay en Segovia la dolomía de Zamarramala o bueno la de Sepúlveda también en algunos casos esta en concreto es de Ávila que es una roca similar también de edad cretácica y obtenemos un difractograma que nos dice obviamente o no podría ser de otra manera que la mineralogía es dolomita ¿vale? es una roca dolomítica y obtenemos ese difractograma pero mirad cogemos esta muestra que veis que no vosotros de qué os tiene aspecto esta muestra sobre todo esta parte de aquí sobre todo los restauradores que a lo mejor están más acostumbrados podría ser mármol por el brillo cristalino pero bueno no es mármol pero sí tenía sentido es una resina pero una resina si hacemos el difractograma lo que obtenemos es dolomita también ¿por qué? porque una resina está compuesto por un material orgánico que no vamos a poder detectar con esta con esta técnica ¿qué estamos detectando? pues simplemente la carga de esa resina ¿eh? con otras técnicas que ahora veremos podremos verla podemos ver con microscopía electrónica que tenemos los cristalitos de dolomita y que hay algo en medio algo en medio que cuando picamos da mucho carbono y oxígeno y que cuando se analiza por infrarrojo nos dice que es una resina de poliéster ¿no? entonces tenemos que repito ver que no hay una técnica perfecta se complementan todas otro ejemplo tenemos una costra aquí un poco en general y aquí en detalle de la muestra que cogimos lo analizamos ¿y qué nos dice esto? pues que es una costra de yeso que viene en rojo y que aparte tiene adheridas pequeñas partículas de mica de moscovita y de cuarzo y la roca subyacente que es esta que vemos aquí que es una parecida a la arenisca de Villamayor esta arenisca de Villamayor de Salamanca se explota en muchas zonas de Zamora también con distintos nombres en Benavente incluso en Valladolid en Toro por ejemplo y lo que tenemos es un difractograma como este es decir es una roca compuesta fundamentalmente por cuarzo y con un porcentaje muy elevado de arcillas en este caso paligosquita luego veremos luego os explicaré esto de cuantificar un poco por encima pero el hecho de que este pico sea más grande no necesariamente quiere decir ¿qué he hecho? no necesariamente quiere decir que haya un mayor porcentaje de cuarzo que de paligosquita ¿vale? cada mineral tiene lo que se llama un poder reflectante y no es el mismo para todas las muestras el cuarzo por ejemplo da mucha señal y las arcillas dan muy poca señal y pueden esto puede ser un porcentaje en torno al 20 o el 25% y no hay relación esto debería ser mucho más cuarzo que arcilla entonces hay que ver qué mineral tenemos luego os explico un poco cómo se hace para poder cuantificar muy útil como os digo para las arcillas las arcillas como veis muchas veces dan una señal muy baja y no es fácil en un difractograma general poder conocer las arcillas arcillas pueden ser muy importantes por ejemplo si tenemos arcillas expansivas que son las que con presencia de humedad aumentan de volumen y pueden generar daños muy graves en la roca por ejemplo eso es algo que ocurre en la piedra de novelda que muchas veces tiene la piedra de novelda por ejemplo en Madrid está llena de piedra de novelda y está llena de edificios destrozados sobre todo en las zonas en las que hay humedad porque hay presencia de arcillas de este tipo que provocan desmectitas que pueden provocar daños entonces para preparar las mustas de arcillas lo que hacemos es agitarla durante un buen periodo de tiempo primero molerla muy finamente tamizarla por un tamiz inferior a 20 micras o 16 que hay que moler con ganas para poder hacerlo y intentamos conseguir una dispersión una dispersión aquí en esta zona de aquí y de manera que las acillas son partículas laminares la idea de conseguir una dispersión es que luego cuando nosotros cojamos con una pipeta esa muestra esas partículas planares se puedan bueno esas partículas planares se puedan depositar según esa orientación y nos puedan dar una señal de las arcillas mucho mayor ¿vale? entonces es una técnica para la muestra de arcillas lo que hacemos es primero una difracción de rayos X sobre toda la muestra y luego sobre lo que se llama agregados orientados que es lo que os he presentado antes y esos agregados orientados haremos uno sin tratar según se deposita en la muestra en el porta perdón en el porta este aquí sobre esta muestra después de hacer ese análisis lo solvataremos con etilenglicol y por último haremos un tratamiento térmico y fijaos ¿por qué? pues porque de la información que teníamos de la muestra general fijaos esta es el rojo con agregados orientados ¿veis que la señal que tenemos es mucho mayor? mucho mayor porque se han depositado preferencialmente las arcillas ¿eh? y cuando lo solvatamos hay determinadas arcillas las esmectitas que sufren un desplazamiento ¿veis que este pico que está aquí y aquí también a la misma altura cuando lo solvatamos con etilenglicol esta se desplaza en vez de estar aquí aquí debería estar está aquí ¿lo veis? lo que os digo y luego además lo podemos hacer un tratamiento térmico y nos puede ayudar a diferenciar entre determinados minerales ¿eh? y por ejemplo veis que la esmectita desaparece con ese tratamiento térmico también es útil por ejemplo si queremos conocer la mineralogía general de una roca granítica aunque es verdad que en este caso para las rocas ígneas no nos aporta una información especialmente útil porque ya sabemos que tiene cuarzo feldepato y micas y otras técnicas que nos van a dar esa información igualmente ¿no? nos da un difractograma con su mineralogía pero bueno tampoco es una técnica en el caso de los bienes aplicada a bienes culturales y en el caso de que queramos analizar solo la piedra especialmente útil lo mismo pasa con las rocas metamórficas donde vamos a tener minerales laminares que se orientan y nos dan estos picos tan agudos micas también es útil por ejemplo para morteros esto es los morteros de yeso y también es una limitación de esta técnica los morteros de yeso sobre todo los tradicionales no solo muchas veces están compuestos únicamente por yeso pero ese yeso no es solo el yeso que se ha generado al hidratarse sino que lo que tenemos también son fragmentos de yeso que no se han calcinado es muy frecuente en cualquier yeso tradicional y otro tipo de impurezas por ejemplo podemos tener minerales arcillosos entonces esta técnica nos dice que hay yeso pero sobre todo mirad estos son el disfrazograma típico del yeso pero no nos informa de que parte de ese yeso es el que se ha formado de hidratarse y que parte es heredada del material que tenemos ¿cómo cuantificamos? pues se cuantifica como veis cogiendo las áreas de cada mineral hay determinados picos para cada mineral que se utilizan para cuantificar y cada uno tiene un poder reflectante y a veces hay que dividir o multiplicar en función del tipo del mineral que tengamos ¿no? ¿qué puede ser útil? pues por ejemplo puede ser útil para si tenemos morteros de cal con árido silicio como veis este es un mortero muy magro con mucha carga en principio aquí el porcentaje de calcita será muy bajo cuando hacemos la difracción vemos que tiene mucho cuarzo y otros minerales y el porcentaje de calcita es más bajo cogemos otro de esta misma obra cogemos otro mortero con un carácter menos magro y vemos que el porcentaje de calcita que viene en azul es mucho mayor ¿no? entonces nos ayuda por ejemplo a conocer relaciones árido-ligante a establecer porcentajes otra limitación pues imaginaos que tenemos un mortero de cal con árido-calizo ¿qué obtendremos en el difractograma? ¿podremos saber caracterizar el porcentaje de árido y el de ligante? no porque la cal al carbonatarse se va a transformar en calcita y el árido es calcítico luego solo vamos a obtener calcita ¿vale? entonces esta es una limitación de esta técnica tendríamos que recurrir a otras técnicas para ver qué porcentajes de árido y cuál es de ligante para los morteros de cemento que es algo muy típico siempre el conocer si un mortero es de cal o de cemento pues es una técnica que nos da una primera información a ver para conocer si tenemos cemento tenemos que ver si hay silicatos y aluminatos cálcicos ¿cuál es el problema? pues primero que esos silicatos y aluminatos cálcicos quedan muy muy la señal es muy pequeña con relación al árido lo tapa y que además son sustancias muy poco cristalinas con lo cual la reflexión que vamos a obtener es muy pequeña pero bueno sabemos que en torno a 260 270 vamos a tener esos minerales cuando aparecen en porcentajes de este estilo sabemos que estamos ante un cemento bueno eso es a nivel general pero repito que esto hay que complementarlo con otras técnicas bueno lo mismo esto es un caso especial ¿no? porque con otras técnicas un mortero que encontrábamos que la mirábamos al microscopio óptico luego pondré el ejemplo y no no sabíamos que era solo identificábamos que era el árido pero las propiedades ópticas del ligante no sabíamos que era entonces recurrimos a la difracción y vimos luego ya a partir de ahí que nos salía un compuesto que yo particularmente a pesar de ser de los mejores de España no sabía pues evidentemente no lo soy pero bueno y vimos que había un compuesto que se llama simoncoleita y eran morteros que se hacían que se hacían ya desde el siglo pasado con cloruro de zinc con compuestos de zinc y que están en muchos sitios en España luego localizaron más sitios y se utilizó por ejemplo en Amberes y en muchos más sitios está citado y encontramos esto y a partir de ahí empezamos a esta en este caso fue esta técnica fue la llave que nos abrió saber ante qué estábamos también es útil por ejemplo bueno voy un poco rápido porque ya me estoy arrollando como siempre estamos es útil por ejemplo como de esto supongo que hablará Cruz otro día de las pastas en las pastas cálcicas son pastas en la cerámica podemos tener pastas bueno muchos tipos de pastas pero pastas silicias y pastas calcáreas cuando son pastas calcáreas como consecuencia de que a 850 grados el carbonato cálcico se descompone se neoforman minerales que son silicatos cálcicos gelenita dióxido plagioclasa cálcica nortita y cada uno de ellos se genera a una determinada temperatura de manera que la gelenita se genera en torno a 850 grados más o menos 900 luego le sustituye el dióxido que vemos aquí y después aparecería la nortita es decir que identificando esos minerales y el porcentaje de cada uno de ellos podemos entender o podemos saber a qué temperatura se ha formado esa pasta cogemos varias pastas de un mismo monumento y hacemos difracción y vemos la relación que hay entre por ejemplo aquí aparecen gelenita y dióxido en todas entonces viendo la relación que hay entre uno y otro pues podemos decir si una se han generado a una por temperatura por ejemplo de 850 y otras se han cocido más si por ejemplo hay más a ver esta que tiene esta tiene más más dióxido que que no tiene más si tiene más dióxido que gelenita vale dióxido está en rosa y gelenita en verde luego implica una temperatura mayor sin embargo la anterior tiene más gelenita que dióxido luego implica una temperatura menor bueno entonces podemos saber un poco cuál es la temperatura de cocción de esos de esos ladrillos bueno también es útil por ejemplo para para ver sustancias cristalinas orgánicas esta es una sustancia cristalina orgánica con un grado de cristalinidad baja y polietileno por ejemplo pues tiene una cristalinidad mucho mayor también puede ser útil para metales ahí vemos una tubería de cobre que está picada y pues podemos identificar en qué consiste esa alteración pues vemos que es de cobre detectamos el cobre pero también vemos que hay sulfatos de cobre como la brochantita y óxidos de cobre como la cuprita y la tenorita también puede ser útil para estudiar escorias esta es una escoria romana una escoria férrica que lo que localizamos principalmente es fallalita y óxidos de hierro voy a ir un poco rápido porque si no no me da tiempo esto luego lo podemos este lo tenía aquí puesto pero luego el que quiera en la fase de prácticas o semiprácticas que vamos a hacer explica un poco este caso en el que intentamos ver a base de nanopartículas de calcio lo que intentamos ver es cómo se producía esa carbonatación variando las condiciones de temperatura de humedad ver si la carbonatación se producía más rápida o más lenta si evolucionaba o no evolucionaba o sea el proceso de carbonatación es algo habitual en morteros y revocos y lo que utilizamos fue un consolidante a base de nanopartículas de calcio en dispersión con alcohol isopropílico lo que hicimos fue ir en esas condiciones ir cada dos días o tres días haciendo un análisis mediante difracción de rayos X y viendo si el porcentaje de calcita que es lo que se neogenera va aumentando o si se mantiene estable con relación a la porlandita que es el mineral inicial el hidróxido de calcio o la cal la cal se hidrata y tienes hidróxido de calcio y luego eso en presencia de CO2 se carbonata y tienes calcita entonces viendo la relación entre calcita y porlandita podemos ver si eso está evolucionando está carbonatando como cualquier pintura mural o cualquier mortero o no y pues nos llevamos sorpresas ¿no? lo iremos viendo bueno este es el ejemplo pero ya os digo que lo veo más luego que si no no me da tiempo conclusiones generales pues útil para sustancias cristalinas se prepara relativamente fácil es útil para un montón de compuestos y en general tiene un buen precio y la interpretación es relativamente fácil también os digo en general que si en 10 minutos no hemos localizado el compuesto nos podemos tirar horas y horas y no lo no no lo encontramos ¿no? y luego también que permite semi-cuantificar las desventajas pues un poco incidir otra vez no tenemos información textural es decir no sabemos la relación por ejemplo un mortero entre el ligante y el ario ¿no? no vale para sustancias amorfas ya es un poquito dentro de lo que ha dicho Manu que estamos en la fase hueso pues es especialmente hueso porque lo que tenemos son picos y picos y picos es menos visual que otras técnicas ¿no? y vamos a pasar a la segunda técnica que es la microscopía óptica de polarización ¿no? eh es una herramienta básica y se basa en el estudio de láminas delgadas ahora veremos que son las láminas delgadas es útil para rocas para clasificarlas para tener un conocimiento básico sobre su porosidad para conocer los morteros bajo mi punto de vista es la técnica mejor y más sencilla para tener una idea general de morteros ¿eh? otras técnicas nos pueden precisar determinadas cosas pero una idea general del mortero para mí es la mejor técnica también en el caso de pastas cerámicas de ladrillos nos da una información general es decir vamos a conocer los desgrasantes y mínimamente el grado de vitrificación como es una sustancia morfa la pasta pues eso no vamos a poder determinarlo con microscopía óptica ¿no? y cualquier material vitrio pues no es una técnica adecuada eh también como os he dicho es interesante por el precio y en general podemos el límite de detección está en torno a 10 micras si queremos ver cosas de menor tamaño tenemos que recurrir a herramientas más potentes como la microscopía electrónica este sería un esquema básico donde tenemos el sistema de iluminación este es un microscopio óptico de polarización o microscopio petrográfico ¿eh? hay microscopios de transmisión y microscopios de reflexión vamos a a a estudiar uno de transmisión la luz viene por aquí aquí hay un polarizador que nos es un filtro que lo que hace es que la luz vibre en un determinado plano únicamente aquí tenemos un condensador que lo que nos hace es dirigir hacia la muestra esa cantidad de luz aquí tenemos una platina que en el caso de los microscopios petrográficos tiene que girar esto esta platina de aquí circular gira los objetivos con distintos aumentos para ver desde texturas generales a cosas más detalladas el analizador que es otro polarizador que se pone en dirección perpendicular al 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 polarizador que tenemos aquí los oculares y el sistema de fotografía que es de lo que la fotografía ha evolucionado muchísimo últimamente y a mí me parece una herramienta muy útil pero un poco demoníaca demoníaca en el sentido en el que ahora vas a comprar un microscopio y yo fui a preguntar un microscopio hace poco y la gente que estaba enseñando la demostración no utilizaba el microscopio no miraba por los oculares digo pero este hombre solo la gente lo estudia ya solo con las fotografías es decir son equipos tienen softwares muy potentes que te permiten es verdad que es una herramienta muy útil por ejemplo para cuantificar o para ver tamaños o para ese tipo de cosas sí pero se pierde el mirar a mí me estaré haciendo viejo ya pero me parece básico mirar un microscopio por los oculares y hay gente que empieza ya a no utilizar los oculares simplemente trabaja a base de fotografía ¿cómo se prepara? bueno aquí diréis vaya animal las muestras que coge no es así esto es esto es un sistema general para de preparación de cualquier muestra de roca las muestras de hecho donde las llevamos a preparar siempre se acuerdan de nosotros y de nuestras santas madres porque les llevamos primero muestras muy desgregadas en muchos casos y en segundo lugar muy poquita cantidad de muestras de hecho a veces esta técnica no se puede utilizar en patrimonio porque no tenemos muestras suficientes entonces lo primero que se hace es cortar se desbasta para tener una superficie lisa se pega a un corta que está calentándose y luego se va cortando se hace un primer corte con un milímetro de espesor con esta herramienta y después con la rectificadora se deja con un espesor de 300 micras y posteriormente con esta desbastadora que lo que va haciendo es disminuir el espesor se deja que es el espesor estándar de la lámina delgada son 30 micras es decir los libros de petrografía todas las referencias de los minerales están en los colores de polarización el relieve todas las propiedades ópticas están referidas a láminas con 30 micras de espesor ¿no? y lo que tenemos son cosas como estas que vemos aquí una lámina delgada esto mide cuatro cuatro centímetros de largo y casi tres de largo y a veces lo que utilizamos son tinciones selectivas aquí hemos metido la mitad de la muestra en esta en una preparación que tiene rojo de alizadina y ferricianuro potásico que nos ayuda a saber si una roca escaliza o no es perdón si tiene carbonato cálcico o no lo tiene entonces la metemos y cuando tiene carbonato cálcico se tiñe si tuviera dolomita por ejemplo no se teñiría y esta técnica se utiliza la tinción con cobaltinitrito se hace para rocas ígneas y para distinguir el fendespato potásico de la plagia en plaza bueno ¿para qué nos sirve? pues para saber el tipo de roca esta es una roca que os sonará a todos la conocéis seguro que es la caliza de bateis o la roca de novelda que está compuesta por muchos fósiles como veis aquí y que es típica del levante español y que también en Madrid es muy abundante como consecuencia de la línea férrea que en el siglo pasado existía y que hizo posible que viniera mucha roca de novelda para Madrid y que ha hecho posible también el trabajo de muchos restauradores en Madrid porque desgraciadamente es una piedra que ha funcionado muy bien o bastante bien en su contexto original pero que en Madrid da bastantes problemas en parte como os dije antes porque tiene arcillas expansivas esto también es una caliza pero no tiene nada que ver con la anterior veis esta es una caliza brechoide que tiene venas de cancita y bueno pues con esta técnica podemos caracterizarla esto sería una caliza de calatorao es una caliza negra que además se la conoce porque es fétida cuando le das un golpe huele bueno huele a sulfídrico y está compuesta porque tiene materia orgánica y está compuesta por estos fósiles así alargados que además si os dais cuenta están orientados ¿no? bueno pues este tipo de cosas la podemos ver esto sería una caliza de ontoria con muchos fósiles son aquí conchas de de bivalvos y un material intersticial como veis esta es una caliza todo lo negro es porosidad es una caliza del marés en en Mallorca que es una roca muy fácilmente tallable pero también fijaos en la porosidad que tiene ¿no? tiene porosidades a veces por encima del 30 o el 35% contrastando con la anterior podemos tener rocas calizas con esta de un carácter compacto como este que vemos aquí donde tenemos distintos componentes que he señalado con números no voy a decir lo que es cada cosa porque no es el caso y que está cementada esto es un cemento original no un cemento Portland sino un cemento calcítico que lo que hace es unir esos granos por eso se llama cemento esta es la caliza también de Mallorca la caliza de Santañí y esta tan bonita es una caliza de los páramos que tiene estas son estructuras algales y lo que hay aquí es calcita intestinal esto vuelve a ser otra caliza del marés y esta técnica ya nos informa un poquito nos da una información general de los componentes que tenemos de la porosidad que tenemos de las relaciones del tamaño de grano que va a haber esta por ejemplo la pongo para que veáis como hay minerales que si se tiñen que son calcita y como hay otros minerales que son cuarzo bueno o dolomita que aparece en rombos como esto que no se tiñen ¿no? bueno aquí están las clasificaciones de rocas de las que luego nos hablará Laura y que lo que nos permite la observación la primera característica general para cualquier geólogo el primer objetivo al estudiar una lámina delgada es clasificar una roca es decir ponerle un nombre y bueno existe una serie de criterios de clasificación y en función de eso lo hacemos aquí otra que la tenéis muy cerca porque esta roca es esta que está aquí en este monasterio por ejemplo las areniscas del Ebro pues son estas que vemos aquí veis la textura granuda una porosidad bastante elevada un carácter misto con fragmentos calcíticos que se tiñen y granos de cuarzo y de feldespato acompañante en este caso es un tamaño bastante homogéneo una propiedad importante de las areniscas es que suelen tener material intersticial en general bastante alterable esto es una arenisca nubia por ejemplo la que está en el templo de Deboz y lo que tenemos son ceolitas alterables y que como veis aquí esto es parte de la alteración que tiene y por tanto degradables o podemos tener granos de cuarzo esto es una arenisca de aranda de Ebro que entre medias tiene carbonato cálcico esta es una arenisca bastante heterométrica parecida a la arenisca de Villamayor la arenisca de Villamayor engloba muchas cosas piedra buena o relativamente buena y piedra muy heterogénea aquí vemos pues eso que esto es una piedra es una piedra de un sillar no es de talla y veis que tiene un tamaño muy diferente y que hay un material entre medias es el material que hay entre medias aquí lo vemos entonces aquí son arcillas en el caso anterior mirad que está prácticamente todo entre los granos aparece bastante material pero aquí hay mucho hueco hay mucha más porosidad eso lo vemos aquí mirad aquí tenemos que la arcilla simplemente envuelve al grano y en este caso ocupa todo el poro entonces cuando hablamos de arenisca de Villamayor es una idea que siempre hay cualquier roca es una arenisca de Villamayor la arenisca de Villamayor tiene muchas variedades cualquier caliza la caliza ontoria igual cualquier piedra no es algo monolítico que nos dice cómo funciona no hay muchos tipos hay piedra buena y piedra mala dentro de cada variedad y como contrapunto a lo anterior tenemos un granito una estructura cristalina compacta con uniones bien soldadas donde tenemos los distintos componentes el cuarzo el de espato la plagioclasa en este caso mica biotítica no tiene nada que ver con lo anterior esto es otro tipo de roca es una tonalita y os pongo este ejemplo de un mármol un mármol con un tamaño fijaos para ponernos parejos primero la diferencia que hay de verlo os he dicho que se puede ver con luz natural o que había polarizador y analizador no sé si os acordáis bueno cuando ponemos el analizador lo vemos de esta manera cuando lo quitamos en luz natural lo vemos de esta aparte hemos teñido la muestra para ver si era calcita o no y que vemos pues que es una estructura bastante compacta con uniones uniones triples un tamaño de grado bastante homogéneo y esto por ejemplo es un mármol de Carrara frente a eso podemos tener un mármol como este este es un mármol de la zona del Bierzo donde tenemos primero una orientación preferente no sé si veis que hay en esta hay una orientación en este sentido y hay todavía fósiles esto es un equinodermo es un mármol muy duro también pueden ser mármoles impuros como este de aquí que tiene serpentina también es útil para por ejemplo materiales cerámicos sobre todo es útil para conocer los desgrasantes qué tipo de desgrasantes para estudios arqueológicos por ejemplo arqueométricos ese puede ser bastante útil y para ver procedencias diferentes áreas de comercio etcétera y os pongo por ejemplo estas fotos estas imágenes son de cerámicas de Pompeya bien diferenciadas en un caso los desgrasantes son silicios y en otro caso los desgrasantes son volcánicos no tienen nada que ver y las pastas también eran diferentes o sea la pasta la analizamos por difracción de rayos X y una era cálcica y otra no podemos ver esto es un caso de un mortero de cemento mortero de cemento se conoce porque lo que os he dicho antes que aparecían así en general este es el aspecto general cogemos más aumentos lo miramos a más aumentos y vemos que dentro de la pasta hay estas acumulaciones de silicatos y aluminatos cálcicos estas son las típicas de cemento es decir si vemos esto estamos ante un cemento esto luego lo podemos complementar lo veremos con microscopía electrónica pero esto nos está diciendo que estamos ante un cemento eso sería lo mismo de cara a alteraciones pues no es la mejor técnica se nos queda un poquito corto ¿vale? y para empezar debemos diferenciar entre porque las rocas aunque no lo creamos no sé si conocéis bueno la roca la roca sangrante de Ávila la la una roca rojiza que hay y blanca en la catedral de Ávila por ejemplo pues es un granito que la gente dice que es una arenisca no es una arenisca es un granito alterado pero no alterado in situ es una roca alterada hace 60 millones de años es decir hubo un clima tropical y todos esos minerales que se generaron entonces tenemos que tener en cuenta un granito se ha formado a 500 grados de temperatura cuando sale a la superficie esa roca no está en unas condiciones estables ¿entendéis? sus condiciones de formación son muy distintas a las que tiene actualmente ¿cuál es la reacción? pues que se altera ¿no habéis visto que al lado de un granito siempre hay arena suelta? esa es la alteración típica de un granito y bueno pues podemos ver cosas como esta esta por ejemplo es la roca que os decía la caliza la la el granito de la colilla donde tenemos cosas como estas que son caolinitas muy alteradas y con muchos óxidos de hierro podemos tener una roca en la que los feldespatos están alterados pero están alterados naturalmente es decir si vamos al yacimiento donde se ha cogido esa roca y la analizamos obtendremos estas imágenes aquí lo vemos mirad originalmente este mineral sería gris y vemos que aparece todo esto de aquí que son arcillas o podemos ver este es otro mineral que se altera que se llama cordierita es lo mismo podemos ver también cosas generales no es una técnica podemos ver por ejemplo que se empiezan a fisurar los granos o podemos ver que a través de zonas que se han abierto empiezan a depositarse minerales que entran por ahí o micas que aparecen abiertas y se entra a parte del material intersticial o costras de yeso en este caso aquí tenemos otra costra de yeso y aquí podemos ver un ejemplo de lo que hace el yeso mirad esta roca que es carbonatada se tiñe con rojo de alizarina y esta bueno esta parte y esta parte originalmente estaban unidas ahora veremos ejemplos con microscopía electrónica que se ve más claro lo que ha hecho el yeso es cristalizar y romper podemos ver una costra que en la que podemos ver señales de biodeterioro tanto en la costra como en el sustrato líquenes en este caso podemos ver uniones intercristalinas abiertas podemos ver alteración de distintos tipos bueno y pasamos a la tercera técnica que es la microscopía electrónica de barrido que es pues la más espectacular la que es la más cara también y la que nos puede dar una información más precisa en algún caso en general permite aumentos muy superiores a las técnicas anteriores se puede llegar en algún caso bueno eso pone en los libros aunque yo no he llegado nunca a 300.000 aumentos pero ahora sí hay microscopios que empiezan a trabajar a muchísimos aumentos y tiene una característica fundamental y es que por una parte nos da información textural la morfología y por otra de composición vamos a tener tres señales de electrones secundarios retrodispersados y rayos X y se puede aplicar a muchísimos materiales la preparación es relativamente sencilla y a veces es necesario metalizar las muestras cuando no son muy conductoras como lo que hace realmente nosotros tenemos una bueno ahora lo veremos incide un haz de rayos X un haz de electrones perdón sobre la muestra y como consecuencia de esa interacción se generan una serie de señales si son muestras poco conductoras como consecuencia de esa incidencia la muestra puede que no nos dé una información buena y quizá como contrapunto con relación a las anteriores que es una técnica mucho más cara ¿no? esto es un poquito lo que podemos dos características básicas que tenemos podemos caracterizarla morfológicamente y podemos caracterizarla químicamente los campos de aplicación son muchísimos he puesto estos pero en patrimonio hay muchos más todavía ¿no? se puede para conocer ver un poco la alteración de los minerales y los minerales para ver luego veremos ejemplos esta tarde si un producto consolidante o un hidrofugante es adecuado o no para evaluar la idoneidad para conocer para conocer sales pátinas morteros para ver caracterizar una pasta cerámica para compuestos orgánicos de todo tipo para el biodeterioro y metal lo que os decía anteriormente lo que tenemos es un act de electrones que viene por aquí por este cañón aquí está la muestra y como consecuencia de esa interacción se generan una serie de señales que son detectadas por estos detectores de aquí el de electrones secundarios el de espectrómetro de rayos X que nos da una información de composición química elemental y el de este de aquí electrones retrodispersados que es una técnica es una información muy útil ahora veremos ejemplos las muestras que podemos utilizar pueden ser rugosas como vemos aquí o pulidas pueden estar metalizadas es decir le damos un baño con oro o con carbono para que sean más conductoras o puede que no sean metalizadas cuando trabajamos a alto vacío en general las metalizamos y cuando trabajamos a presión variable no lo hacemos en cuanto a los tipos de señales las imágenes que nos da cada uno los electrones secundarios son las imágenes bonitas de electrones de microscopía electrónica la que nos da una información más espacial la que nos da una información más topográfica y en general es necesario metalizar por decirlo de alguna manera es como si pudiéramos aumentar nuestra visión de ese material con unos ojos superpotentes y sería como lo veríamos los electrones retrodispersados pues en este caso vamos a tener imágenes en contraste de grises es decir de manera que si el número atómico es muy alto vamos a tener una imagen que va a tener un color más bien blanquecino o grisáceo y si tiene un número atómico muy bajo es decir es orgánica vamos a tener colores más oscuros negros o grises ahora veremos ejemplos y por contra con relación a los electrones secundarios vamos a trabajar a menos aumentos y como os digo las imágenes que vamos a tener son en escala de grises y los rayos X que es la tercera señal fundamental nos va a dar una información química elemental no mineralógica sino elementos con el límite de detección en torno al boro que es el número atómico es 5 y lo podemos hacer utilizar con las dos señales vamos a ver que obtenemos pues podemos obtener imágenes como esto es una imagen de electrones secundarios fijaos la escala siempre está puesta aquí 10 micras una micra es la milésima parte de un milímetro y podemos ver el tamaño podemos ver el tamaño de los poros podemos ver la composición ahora veremos cómo esta es una imagen repito de electrones secundarios cuando sobre esa imagen intentamos ver la composición obtenemos que nos sale carcio y magnesio sabiendo con esa morfología y esa composición deducimos que se trata de dolomita como hemos metalizado la muestra saldrá el pico del oro que no es un pico real sino que es consecuencia de que hemos metalizado con un baño de oro en superficie para hacer la conductora la muestra ¿vale? por eso lo he puesto en rosa para entender que no es una señal original esta es una imagen de electrones retrodispersados donde veis escalas de grises de manera que lo más brillante tiene un peso atómico mayor y lo menos brillante que sería esto de aquí corresponde en este caso a una resina a carbono y oxígeno ¿no? aquí podemos ver también un poco lo mismo vemos distintos componentes esto es un grano de cuarzo esto es uno de feldespato y esto es carbonato cálcico y vemos como aquí podemos ver cosas de alteración podemos ver como las uniones intercristalinas están abiertas ¿no? esto es otro ejemplo en una caliza donde vemos varias cosas primero podemos ver que esto es carbonato cálcico lo analizamos y lo vemos segundo vemos que las uniones intercristalinas están abiertas vemos que hay biocolonización estas estructuras de aquí vemos que hay yeso de neoformación que son estos cristalitos de aquí podemos ver ahora voy a ir alternando las distintas señales estas señales de electrones retrodispersados y esto es una costra de yeso con muchísimas partículas de contaminación y que por debajo tiene restos que es este 2 de una pátina y por debajo vendría el sustrato pétreo podemos ver cosas como estas ¿no? que esto es muy curiosa porque fijaos que morfológicamente vemos dos cosas diferentes ¿veis esto que tiene una textura más rugosa? esto o esto y esto de aquí pues este fue un estudio que hicimos en una dolomía que se estaba con que tenía gravísimos problemas de deterioro se estaba cayendo ¿y cuál es el problema de esta roca? pues el problema de esta roca es esto que vemos aquí esto es esta parte aumentada del centro es esta de aquí mirad ¿veis que hay dos texturas? ¿no? esto que parece algo más así como mocoso y esto que tiene una textura diferente esto es dolomita y esto es yeso pero es yeso original de la roca ¿qué es lo que ocurre cuando esta roca está en la intemperie? ¿qué ocurre con este yeso? se disuelve ¿qué pasa con este grano? que se cae entonces eso nos ayuda esta técnica por ejemplo en este caso nos puede dar muchos datos esto es lo mismo ¿no? la he coloreado pero es lo mismo ¿no? podemos también obtener aparte de información textural esto es un mortero podemos obtener la información composicional con mapas de elementos de manera que esto es un mortero de cal y tenemos distintos áridos silicios podemos también esto es un mortero de cemento ¿acordaos la imagen que saqué antes? no sé si acordáis que se veían como granitos más o menos redondeados que os dije que eran silicatos y aluminatos cálcicos pues aquí lo que tenemos es un árido y algo que hay entre medias cuando eso lo vemos entre medias vemos cosas como esa o como esta ¿veis? y aquí aparte de el aspecto visual que nosotros conocíamos de microscopía óptica podemos analizar y podemos ver que esto es son silicatos cálcicos y que esto que hay entre medias son aluminatos cálcicos luego podemos caracterizar de una manera muy precisa el tipo de silicato cálcico si es bicálcico si es tricálcico en función de la altura del silicio y del calcio de los picos y podemos ver que hay aluminatos cálcicos ¿veis? tenemos microanálisis de este estilo podemos ver porque esto es una luego esto también lo desarrollamos luego si os apetece a los que queráis un ejemplo de una pintura mural la pintura mural que sepamos más antigua del mundo que está datada hace 11.000 años y que tiene una pintura un color rojo una zona blanquecina y luego hay un material que es un tapial bueno pues obtenemos cosas como estas cuando hacemos fijaos que bien se distinguen las tres partes la parte de arriba que nos da cuarzo pero con hierro acordaos que tenía color rojo el hierro se debe a que los cuarzos tienen partículas el rojo se debe a que el cuarzo tiene óxidos de hierro una capa intermedia de composición cálcica y luego el adobe de la base con pues un material de grano fino y distintos degrasantes que son en los casos volcánicos en otros calizos también se puede utilizar para pastas cerámicas como vemos aquí y podemos caracterizar tanto la pasta como si tenemos un vidriado esto sería una sección transversal donde tenemos la pasta y el vidriado con algunos granos fundentes en su interior podemos ver la composición se trata de un vidrio de plomo y que ha utilizado como pacificante pues óxido de estaño esto es otra cosa curiosa en un yacimiento muy recomendable por cierto no sé si lo conocéis yo siempre hago publicidad porque me parece un sitio magnífico que es ciega verde en Valladolid en Salamanca cerca de Ciudad Rodrigo pues es un yacimiento además es patrimonio de la humanidad y tiene pues un montón es pintura son grabados rupestres bueno y el entorno además es muy bonito porque tiene el río en primavera especialmente bonito y nos plantearon ese color rojo que era porque veían que en algunos sitios aparecía y querían saber si era o no era una parte pues eso cuando lo vemos al microscopio electrónico la parte de aquí sería la roca que es como una pizarra y lo que tenemos por encima es esto de aquí eso cuando lo analizamos pues nos dice que es esto es decir son algas algas verdes aunque están rojas son algas que están tapizando y que cuando mueren en vez de el pigmento que utilizan en vez de la clorofila es la santofila no no la santofila no el otro caroténico bueno también podemos ver cuestiones de biodeterioro por ejemplo aquí vemos esporas o podemos ver cómo actúan las sales mirar esta mica y cómo la está destrozando cómo al cristalizar ejerce presiones de cristalización y rompe ese mineral aquí vemos distintos ejemplos esto es un ejemplo muy bonito que está coloreado de cómo funciona esto es un tratamiento que se hizo y además se le sometió a un ambiente salino y cuando esa sal va cristalizando pues vemos las distintas etapas lo primero que hace lo primero que vemos es que el tratamiento evidentemente no funcionó porque formó una película superficial y lo que vemos es que las sales cómo funcionan ejercen presiones de cristalización empiezan rompiendo como veis aquí aquí ya han separado las paredes y aquí ha roto totalmente la ropa y las sales esas peludas que salen que salen las barbudas los cristales whiskers pues estos son ejemplos ¿no? sales de crecimiento rápido que tienen estas morfologías ¿y cómo funciona una sal? pues se ve muy bien en esta imagen de aquí aquí la vemos en detalle mirad que hace una sal este material que era la caliza estaba originalmente unido a esto esta sal que estaba disuelta cristaliza y lo que hace es romper al cristalizar separa esta parte de esta ejerce presiones de cristalización enormes y lo rompe esto es un ejemplo de un tratamiento que no ha funcionado ¿por qué no ha funcionado? pues porque ha formado una película en superficie y no ha penetrado ¿vale? esto es lo mismo esto concretamente es en el punto de Toledo un tratamiento que se hizo en los años 90 y esto es un ejemplo para no ser siempre negativos de un tratamiento que sí ha funcionado mirad lo que está puesto con el 2 esto es una caliza de ontoria veis que tiene una porosidad enorme y veis que hay algo en medio pues ese es el consolidante y esa es la situación ideal de algo que disminuye la porosidad sin ocluirla sin cerrarla del todo pero que une las partículas esto es un ejemplo por ejemplo con las limpiezas aquí es de alabastro siempre ¿dónde nos quedamos? aquí 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 es una cuestión también interesante esto es ejemplos de que os hablará Manel el próximo día de cómo funcionan las partículas abrasivas veis cómo estas funcionan por impacto y cómo se clavan en algún caso podemos ver cómo se quedan aquí se ha clavado y ha salido pero aquí podemos ver cómo aparece esto es otro material que en este caso es microsferas y fijaos cómo funciona por compresión y descompresión y lo que genera son cráteres de impacto aquí ejerce presiones y lo hunde y luego se descomprime y a veces rompe sería toda esta zona de aquí y yo creo que ya aplausos